La combinación de clavos de olor y alcohol es una opción popular para repeler mosquitos de manera natural. Los clavos de olor contienen un compuesto llamado eugenol, que tiene propiedades repelentes de insectos. Aquí tienes una receta simple para preparar un repelente de mosquitos utilizando clavos de olor y alcohol. Para preparar este repelente estaremos utilizando de 30 a 40 clavos de olor. Una taza de alcohol, preferiblemente alcohol etílico o alcohol isopropílico. Un envase de spray y un embudo pequeño. Coloca los clavos de olor en el recipiente limpio y agrega el alcohol. Tapa el recipiente y deja reposar la mezcla durante al menos 24 horas para que los clavos suelten y liberen todos sus compuestos de repelente. Modo de uso Agita bien el repelente de mosquitos antes de utilizar. Rocía el repelente sobre la piel expuesta, evitando el contacto con los ojos y la boca. Agita bien el repelente de mosquitos antes de llevar la piel expuesta, evitando el saldo de olorambal.